Música Vale, tengo la luz, un poquito de contraste... Eh, eh, estoy aquí, hazme zoom Jaja, mira, esto es lo que le ha salido a Zeroun por su mal karma Mira, aquí estoy, en toda su cara Jaja, ahora todos reíros de él Zeroun, cara paella, cara de elote, jaja No te vamos a hacer ni caso, solo vamos a reírnos de tu grano Jaja, jaja, jaja No hagáis caso a Zeroun, solo reíros de su grano XD, XD, XD Hola, realistas del canal Random Aquí está Zeroun, vuestro crítico de películas favorito Y en esta ocasión vamos a hablar de la película de Logan Un poquito de crítica y un poquito de errores argumentales Me vais a perdonar, porque viene cargadita Ya haremos el vídeo en condiciones cuando salga la película en calidad buena Que siempre lo decís y siempre contestamos lo mismo Estos son críticas, críticas, un tío hablando, nada más Los errores vendrán más adelante, ¿de acuerdo? La crítica va limpia de spoilers Y cuando llegue el momento de hacerlos, pues, diré Spoiler, pondré un aviso gigante, así que no tengáis miedo Porque podéis ver al menos parte del vídeo sin enteraros de ningún spoiler Antes de empezar, hay que aclarar varias cosas La crítica es sobre la versión noir Noir o como polla se pronuncie Lo segundo, y muy importante aclarar Es que únicamente voy a hablar de la película en sí Los cómics los voy a obviar Eso lo dices porque no te han leído los cómics Para entender a Logan Tienes que haber leído los cómics No, no es por eso Una película tiene que entenderse sin necesidad de haberse leído un cómic Un libro o una servilleta Si para entender una película te tienes que haber leído un cómic La película está mal hecha Punto final ¿Acaso colocadas que son las entradas de cine Encima me tengo que comprar un cómic para entenderla? Venga ya, hombre Y ahora sí, vamos con la crítica Esta versión noir es únicamente en blanco y negro Es necesario Bueno, como contenido adicional resulta curioso Pero poco más Estamos en un futuro donde apenas quedan mutantes Y los que aún viven están siendo perseguidos En teoría no querían exterminarlos Solamente controlarlos Pero parece que la cosa se les fue de madre Logan trabaja como conductor de limusinas Y a su cargo tiene a Caliban y al profesor Xavier El profesor calvicie de toda la vida Caliban es un mutante que puede rastrear a otros mutantes Pero es muy sensible a la luz del sol Y se achicharra fácilmente Se pone más colorado que Pimpinelo cuando va a la playa Que se pone de color zoiber Xavier, el profesor calvicie Es un mutante que todos conoceréis de anteriores películas Le tienen medicado porque de vez en cuando le dan unos ataques Que ponen en peligro la vida de todos los que están a su alrededor Los mismos que intentan exterminar a los mutantes Están intentando crear sus propios mutantes A través de ingeniería genética Estos pequeños se escapan Y una de ellas, Laura, con ayuda de Gabriela Se une a Logan para que le ayude a llegar al Edén Un refugio donde se supone que se ocultan los mutantes La película es una road movie de manual En la que por el camino se encuentran con personajes Y tienen múltiples problemas hasta llegar al Edén No hay nada más No se trata de una trama complicada Ni hay que leer cómics para entenderla Además, no se sabe qué pasó con el resto de mutantes Que componían los X-Men Es obvio lo que les ocurrió Pero tampoco lo explican caramente Si hubieras leído los cómics, ¿sabrías que...? ¡Que te calles! ¡Que estamos criticando la película! ¡Coño! Como hemos comentado antes Durante su viaje se meten en problemas Y hay dosis de violencia gratuita En la que podemos ver a Logan atravesando cráneos Cortando brazos, piernas, etc ¿Sobre las actuaciones? Bien, correctas Me gustaría destacar al profesor Calvicie Que es un pobre anciano senil Que encima desvaría por culpa de la medicación La película cumple Aunque por momentos no parece una película de superhéroes Sino una película de fugitivos Que intentan llegar de un punto A a un punto B Así que el argumento es bastante simple Bueno, pues aquí termina la parte sin spoilers Así que ahora ya empiezo a hablar sin miedo Logan se está muriendo poco a poco Parece que el adamantium es tóxico Y está acabando con él lentamente Además de que su capacidad de regenerarse Es mucho más lenta que antes También vemos que cogea durante toda la película Eso es porque ya... ¡Pero qué pesadeo de fanboys! ¡Me cago en la puta! Bueno, ya que estamos con los spoilers Vamos a comentar algún que otro error argumental Gabriela es una enfermera que ayuda a huir a los mutantes Y que antes de morir Graba varios vídeos con su teléfono Que luego ve Logan Según ella, estos niños habían estado siempre aislados Y no sabían valerse por sí mismos ¿Todo bien hasta aquí, verdad? Pues ahora empiezan las contradicciones Logan se desmaya Y Laura roba un coche y lo conduce ¿Cómo es que sabes conducir? ¿No se supone que no sabías hacer nada? Por cierto, Logan, gracias a sus huesos de adamantium Pesa muchísimo Con lo que Laura no hubiera podido subirlo al coche Recordemos que aunque tiene más fuerza que una persona normal El peso de Logan es excesivo Según Wikipedia son 136 kilos Casi, casi, casi tanto como Pimpinello A ver quién tiene huevos de levantarle Cuando llegan a Edén Logan se vuelve a desmayar Y lo llevan a un campamento Donde están todos los niños mutantes Sí, esos niños que no sabían nada sobre el mundo Han conseguido huir Llegar a Edén Encontrar la forma de viajar hasta allí Cuando Gabriela Con 20.000 dólares No fue capaz de llegar Y encima Mantener el campamento Alimentarse El agua Etcétera 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 ¿No se suponía que estos niños eran medio salvajes Y no sabían nada de esto? El líder de los mercenarios Que persiguen a Laura Se llama Donald Pierce Y cuando Dan Con Logan y con ella Intenta atraparlos Pero realmente no sabemos por qué Ya que algunas veces Les dicen que los capturen Y otras veces que los maten Es muy confuso esto Además ¿Para qué quiere atraparlos? Ya que más adelante Nos enteraremos De que están creando un proyecto El X-24 Que es un nuevo mutante Creado por ellos Que es una copia perfecta de Logan No les hacen falta para nada Que estén vivos Si hubieras leído los cómics sabr Que te calles ya pesado Que pareces Samuel con los vengadores Hola Soy Samuel L. Jason Samuel No Conoce la iniciativa Ahora no Sienta También hay cosas que no entiendo mucho Como el accidente Donde ayudan a recuperar los caballos Le invitan a cenar a la casa Y aceptan Luego les invitan a dormir Y también aceptan Vamos a ver al más de cántaro Os persiguen con Caliban Que es un rastreador de mutantes Y se supone que tenéis prisa Por llegar a Eden ¿Por qué coño os detenéis A cenar y a dormir En casa de unos desconocidos? Encima de todo Ponéis las vidas de ellos en peligro Las vuestras nos dan igual Pero joder Esos pobres desconocidos ¿Qué pasa con ellos? Y claro Era evidente Que iban a llegar los malos Y que iban a matar a todo el mundo ¿Cómo coño habéis podido sobrevivir Haciendo tonterías como esa? Es que no lo entiendo Pues si leyera los putos cómics Sabrías que... Sí He muteado al fanboy ese Del Pimpi Gamer de los cojones Porque me tiene harto Continuemos Otra escena ridícula Es al final Cuando Wolverine Lo ves, ¿no? Lucha contra su clon Los niños En lugar de ayudarle Van y asesinan a Pierce Y luego se quedan ahí Sin ayudar Ni hacer nada Pero vamos a ver Niñatos malcriados ¿Vosotros os imagináis Lo que va a pasar Si el clon mata a Logan? ¿No os dais cuenta De que irá por todos vosotros Inmediatamente después? Es evidente, ¿no? Pues hace de algo, coño Pero no termina todo ahí Cuando el clon va a rematar a Logan La niña dispara una pistola Con una bala de adamantium Que le revienta la cabeza Aquí creo que se unen un poco Los astros Lo primero es que vaya casualidad Que esa bala Sea del mismo calibre Que las pistolas Que la niña se ha encontrado Por el suelo Lo segundo Es que esos niños Que no sabían valerse Por sí mismos Ahora saben Disparar una pistola Y acertar de lleno En la cabeza del clon Desde varios metros De distancia Llamado fantasía Llamado ciencia ficción Yo diría que aquí Se han flipado bastante Y para terminar Pues Logan muere Pero bueno Esto no es ninguna sorpresa Porque ya lo sabíamos todos Antes de que siquiera Empezaran a grabar la película En resumen Una Roaz Movie De héroes Con aires de realismo Que entretiene Pero que para mí Ni de coña Es la mejor película De superhéroes Como se viene diciendo En mogollón de sitios Pero como esta valoración Es un poco corta Vamos a darle Pues una nota Un poquito Un poquito mejor ¿No? Así que vamos a darle 7 Samuel L. Jasons Así que ahí queda la nota Y aquí queda mi opinión Pero queda lo más importante La vuestra ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? Bueno, utilicemos La caja de comentarios Para entre todos En un ambiente saludable Debatir sobre si nos ha gustado O no nos ha gustado la película Por último Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y no olvidéis de darle A la puta campanita de YouTube Porque si no Nos avisará de nuevos vídeos Así de graciosos son Y si no conocías el canal Y te ha gustado el vídeo Suscríbete ahora ¿Sabes por qué? Te lo digo Porque es gratis ¡Hasta luego! Tienes una zona de volcanes En la cara ¡Ja, ja! Granudo XD XD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!